Hola Libra, te traigo la lectura mensual para septiembre, ya se cayó una carta Libra, ya me imagino como debes estar, bueno, 8 de copas Libra, el 8 de copas es una carta de evasión o de uff, 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 bueno vamos a calmarnos un poco, irse hacia un nuevo lugar, mirá, te voy a mostrar este as de copas, hay algunos de Libra que están ahí gestando literalmente nuevas cosas, nuevos planes, el as de copas tiene esta paloma blanca que está como engendrando adentro del cáliz, es literal, significa embarazos, significa también nacimiento de nuevos proyectos, siempre todo de amor en la vida, pero si hay mucha energía de emociones, de movimientos, de arrancar nuevos proyectos, de irse hacia un lugar mejor, de todas maneras lo voy a dejar por acá, costadito, y vamos a ver que energías tiene septiembre, acordate Libra, de mirar tu ascendente, bueno y compartir también los videos, que me sirven muchísimo, así que vamos a ver acá, en el trabajo hay una especie de presión mental, o sea, es como que el trabajo lo estás haciendo igual todo, pero o hubo un parate, o hubo una imposibilidad de movimiento, un apercibimiento, todo puede haber sido, alguien que te mete un límite que no lo podés creer, pero igual se mejora todo, igual tranqui con eso, son más miedos que otra cosa, ok, Libra, Libra sanando, Libra sanando, bueno, digo sanando, el tema de la mentalidad es muy importante este mes, Libra, mirá, estaba mirando la carta astral de ascendente Libra sobre todo, que este mes va a entrar, digamos, feliz cumpleaños también para algunos librianos que cumplen a fin de septiembre, va a entrar como el sol, eso es lo que te iba a decir, empezás a vibrar más en autoestima este mes, acordate que está esta edad de copas que también es un inicio nuevo de sentimientos, de modo de sentir, de pensar, no solo de tener un hijo, que también puede estar pasando, mucha energía de movimiento, es un mes esperanzador, va a estar Marte también transitando por tu casa uno, Mercurio, Venus, todas las energías están enfocadas en vos este mes de septiembre y también durante octubre, lo más importante es que ya venís transitando con Venus en Libra, así que muchas ganas de volverse a sentir seguro con uno mismo, de amor propio, de valor personal, hace un rato largo que el ascendente Libra tiene a Quirón en la casa 7, así que hay una oposición ahí, por ahí hay un forcejeo en una relación de decir, bueno, yo quiero ir para adelante y justo te pasa de estar relacionándote con alguien que no la está pasando bien, así que hay como una oposición ahí de energías de decir, bueno, me voy porque yo necesito estar bien y voy a iniciar donde haya que iniciar y bueno, todo sea por el bien común, digamos, ¿no? De todas maneras veo un Libra bastante como enamorado, no sé, o una mentalidad de indecisión puede ser también. Está el emperador con los enamorados y la sota de oros. Si sos hombre Libra, pensando mucho en vos, en esto, ¿no? Del amor propio, Venus en casa uno, pasando por tu sol, hay un reimplanteo realmente de cómo uno se está valorando, cómo uno se da a valorar, de cómo lo valoran los demás, del amor propio, inclusive hasta de embellecer un poco la estética. Es un muy buen mes para eso y bueno, la mentalidad está en reafirmar la personalidad, retomar la seguridad en uno mismo, si sos hombre sobre todo. Si sos mujer, hay un hombre que está bastante metido en tu cabeza, puede ser que si sos mujer, inclusive estás re enamorada de una persona que es sólida, bastante seria, formal, tormentiva, bastante hombre, macho, digamos, ¿no? Como esta persona está bastante indecisa y hay muchas posibilidades de que se comunique y yo creo que vos este mes estás pensando mucho en comunicarte, en cómo replantear nuevamente las relaciones. Hay mucha energía de hombre acá, sobre todo, ¿no? No sé si tengo muchos Librianos mirando o si sos mujer, hay muchos hombres dando vueltas, o sea, a ver, la fuerza. Acá puede haber pasado que hay un hombre que es, como te digo, macho, tirando un poquito soberbio, ¿no? Como está la fuerza al lado del emperador y del seis de bastos, o sea, es una persona, la persona que está acá dando vueltas. Si sos vos, hombre Libra, estás ahí, ¿viste? Queriendo reforjar tu personalidad, acá yo, qué sé yo, mando yo, no me vas a mandar vos, esas cuestiones y si sos mujer, este hombre está en este plan, ¿eh? Y hay mucha energía de volver al pasado, por ahí de encontrarse con gente que hace mucho que uno no ve, atento con esos movimientos, con esos lanzamientos, con ese exceso de autoafirmación. Va a estar Marte en la casa uno que Marte es esta energía de poder, de guerrero, de, ¿viste? Primero hago, actúo yo, voy a buscar lo que yo quiero, mucha energía esto, pero atento, cuidado, porque al estar Mercurio también retrogradando en Libra, creo que en Libra va a retrogradar, en tu casa uno también, va a haber que replantearse un poco el modo de pensar también, no es solamente voy, arranco, hago, sino que también es replantear sobre las acciones que uno emprende también, ¿sí? Atento, Libra, no te zarpes de fuerza, tampoco, ¿no? Y ni de orgullo, porque, a ver, o puede ser que antes estabas muy orgulloso y decidís volver con alguien del pasado y no sale de la mejor manera, o es un mes para empoderarse y arrancar de nuevo un nuevo inicio, algo nuevo, no sé, no veo un mejor aspectado de volver al pasado, no es lo mejor, está la luna acá en la punta, que esto es algo de, del, del, del estar personal, ¿no? Veo un Libra, o una Libra un poco lunático, inclusive por las noches, con algunos temitas para dormir, no dormir muy bien, necesidad de descansar, hay mucha necesidad de descansar este mes Libra. Y esto que te decía, ¿no? De lo primero que vi al principio del trabajo, la fuerza, es como que te tenés que detener de prepo, pareciera, y después volvés a trabajar, es como un interín ahí en el trabajo, o hay un poquito de presión mental, o esto que te digo de estar aguerrido y medio al pedo, es como excederse de fuerza y querer, o hay un exceso de fuerza de querer romper estos límites y de querer trabajar de un modo más independiente. Está muy bien aspectado Libra para el trabajo, mirá, si no tenés trabajo, por ahí, porque puede ser que haya, que hubo un interín, ¿no? Que alguien te dijo, bueno, hasta acá, chau, nos vimos. Está esa quietud en el medio, hay un bachecito. Pero mirá el 8 de oros. El 8 de oros es una energía de trabajo artesanal, por ejemplo, es un hombre detallando un oro, ya tiene todos estos que ya hizo y le queda uno más por terminar la tarea, ¿no? Entonces es la energía del trabajo. La ropa es media como de obrero, medio como de artesano, ¿ves? Tiene como una, como una manta, como una camisa, ¿no? Y arriba un chaleco como de esos que se usan, como un delantal tiene puesto, como un delantal. Atento con los trabajos que se ofrecen o que si no tenés nada que hacer, fijate el tema del delantal, un trabajo con el cual se usa delantal para trabajar. Cocina puede ser algo, algo manual, algo que se hace con las manos, no sé, tatuajes, arte, escultura, pintura, sino también muy aspectado para los hobbies. Fijate que esta persona tiene calzas rojas y zapatos rojos, o sea, está muy aspectado el tema de la energía activa, de arrancar por tu cuenta. Hay más chances de lograr algo por tu cuenta que volviendo al pasado y negociando con turbiedades. Atento con las peleas y con el tema de los egos. El emperador, los enamorados, ah, lo de Quirón. El sanador herido este que está en tu casa siete no aspecta solo a la pareja, sino que también a los socios. Socios es, por ejemplo, un proyecto que tenés con un par, con alguien que no manda a nadie, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, tengo un proyecto creativo con un amigo y, bueno, tenemos las reglas claras. Bueno, eso es Quirón, sanar ese tipo de vínculos y también el tema de las parejas. Todo lo que sea de pares hay mucha energía de sanación y también puede que haya pasado algo que no es muy bueno, ¿no? Lo de la mente ya te lo había comentado. Mucha indecisión y después se logra comunicarse o pensando en el amor, puede ser también, en que uno quiere lograr una estabilidad y estar tranquilo, ¿no? Está, aparece loco en la tirada, por eso digo. En los vínculos, mira esto. Hay comunicaciones, hay también, si estás sin trabajo, el tema del carro, ¿no? Si tenés algún vehículo, estás muy bien aspectado porque también al lado de un caballo, ¿no? Es como movimiento. Este mes, Libra, es un mes de mucho movimiento de tomar el toro por las astas, de valorarse uno mismo, de reconocerse, de tomar las riendas de la vida y esta mujer, la sacerdotisa, está gestando un plan, otra vez la energía de gestar un plan. Atento, Libra, si no querés tener hijos, es un mes que está para eso, digamos, ¿no? Puede pasar también que llegue, que estemos en esas tratativas de gestar unos proyectos, pueden ser sentimentales o directamente un feto, ¿no? Un feto, ¿no? Un bebé. La sacerdotisa es una mujer que está gestando algo desde hace mucho tiempo ya. Así que yo veo como esta energía de retomar, de avanzar, de cuidar, de proteger. Es muy aspectado esto de lo de la mujer, ¿no? Se ve un reposo a fin de mes. Se ve un reposo a fin de mes. Ojo, eh, Libra. Yo creo que acá pasa algo que hace que haya una tregua, realmente. Pero atento, no te confundas tanto con... Hay que elegir bien, digamos, con quién uno hace una tregua. Es más como elegir las batallas. Hay batallas que merecen ser peleadas y hay batallas que no, ¿no, Libra? Ahora, entonces, yo veo que si hay amor de verdad, si hay realmente unos buenos sentimientos, es un muy buen mes para hacerse cargo, para salir. Está la estrella en el amor, pero también hay como una energía de sentirse medio solo. A ver. Soy de copas, la estrella y el ermitaño. Está muy presente la energía del pasado, de volver al pasado, de encontrarse con gente que hace mucho que no se ve. Esto puntualmente es en el amor. La estrella. Si sos hombre, una mujer joven, creativa. Una mujer que puede ser tan realista como soñadora. Puede ser una mujer tan trabajadora como artista. Puede ser una mujer que trabaje en arte. Puede ser... ¿Entendés eso? Te veo como pasando noches en vela, pensando en esta mujer si sos hombre, Libra. Un encuentro del pasado. Hay algo del pasado ahí que te está haciendo mucho ruido y es una relación que viene desde hace mucho tiempo, si estás en pareja. Niños. Otra vez la energía de los niños. Libra, bueno, es un mes que si estás esperando un bebé. O sea, hay algo ahí que va a dar novedades, ¿sí? El ermitaño también es una persona madura. Es como... Si está buscando pareja, hay chances de que sea algo medio de desigual en el tema de las edades, por ejemplo. O personas con hijos. Puede ser, mirá, una mujer... Una mujer joven y al lado... El 6 de copas son... Son niñitos, no son... No es que es una pareja de adultos, mirá. Son niñitos. No sé si se ve. Un nene ofreciéndole una rosa a una nena. Son como chiquititos. Entonces, puede ser que si está solo o sola, hay muchas chances de encontrar a alguien que tenga hijos atento con eso y por ahí vos no, ¿me entendés? El ermitaño... ¿Ves? Es como eso. Es como una persona que está jugando en el parque y después hay otra persona que está en otro clima totalmente distinto. O puede pasar que si venías en una relación, esto se enfríe un poco. Es una relación que viene de hace mucho tiempo. Puede ser que sea un amor incondicional, no tan pasional. Pero bueno, de todas maneras, es muy interesante. Puede ser una relación muy espiritual también el ermitaño con la estrella. Atento, si estás buscando pareja, ese ambiente de espiritualidad, el ambiente de, no sé, astrología, tal, toda esa espiritualidad, filosofía también, psicoanálisis, todo ese tipo de ambientes. Si estás buscando a alguien, puede que haya alguien con diferencia de edad y, bueno, que te llame la atención por ser creativo o por ser muy filosófico, por ejemplo. Y si estás en una pareja, esto, ¿no? Hace mucho tiempo que está atento con el tema de los hijos. Es algo que está muy bien aspectado. Hay mucha esperanza de que las cosas salgan bien y se queden más tranquilas de lo de antes. Ojo igual, porque yo te veo esperanzado con alguien del pasado. Y no sé si esto es lo mejor, como te decía anteriormente. Sí, es un mes de compromiso igual también. Lo que me llama la atención de todo esto es que, como si fuese que vos corres esperanzado por alguien y hay como una especie de tregua, un volver a empezar. El loco es, sobre todo si estás solo, es arriesgarte, es el ambiente bohemio, esto que te decía, ¿no? Pero a la vez también veo como esto de... Mirá, esto es en la casa, en la familia y en el hogar, en las cuatro paredes, en cómo uno está. Hay una canción de Escolguto que dice, ¿Sabrás que siempre estoy en la luna? Es tal cual. O sea, es como... Perdón, no es que lo hago por mala onda, sino que yo vivo en la luna, ¿me entendés? Es esto, el loco mirando a la luna y durmiendo. Es como vivir de noche, soñar, vivir yendo, viniendo, planificando cosas sin ningún tipo de sentido alguno. Soñando, escribiendo, puede ser haciendo música. Es un mes para tomarlo con calma, digamos. Es como que pasa la cabeza, como que da muchas vueltas, ¿no? Como decir, bueno, hay momentos que estoy muy arriba y hay momentos que estoy muy abajo. Cuatro espadas. Es necesidad de dormir y descansar realmente. Yo creo que puede ser también que si estás en una pareja, esto madure de repente, ¿no? La sacerdotisa junto al ermitaño. Primero, a ver, puede ser Libra que estés entre dos personas también. No, es una relación que antes se movía y que ahora está como quieta, guardada, no sé. Algo así me da la sensación. La sacerdotisa más el ermitaño y después la justicia. Es tomar una decisión desde un modo más racional, como más maduro. Pero no maduro como el emperador, que es la energía principal que había salido al principio. El emperador es más bien dictador. Acá había una resolución a fin de mes desde un modo más filosófico, más cuidadoso, más espiritual. Como que si fuese un hombre que pasa de la aventura total a arriesgarse con gente, tirarse a la pileta, romperse la cabeza y de repente pasa algo ahí, hay como un trabajo, llega algo que te cambia el panorama. O puede ser que tengas un trabajo que te cambia el panorama de tu realidad. O puede ser que haya una charla que haga que se equilibren las cosas y que te haga dormir más tranquilo. Pero es como que pasas de la locura a la calma. No sé cómo explicarlo. Tal vez sí estás decidiendo por dos opciones. Tal vez puede ser, porque salen los enamorados en la mente, en el presente. Y por ahí estás pensando mucho en dos personas. Entonces te alejas y decidís arrancar un nuevo camino. Por ahí sí es esto, ¿no? Si son mujer, por ejemplo, ¿no? Ahora que ato todos los cabos. Si son mujer, por ejemplo, tenés una dualidad entre un hombre, que es bastante dictadura, egocéntrico, que se mueve muy rápido, y otro hombre que es totalmente filosófico, poético, es más equilibrado, esa cuestión, ¿no? Por ahí conocés a alguien en un viaje, porque el carro, la estrella, el loco, te mueves y tu cabeza cambia. Hay un evento en particular hacia vos, que vos arrancás un camino que te cambia la cabeza, Libra. O no sé si es esto del tema de los hijos, que también está metido en el medio. Tengo una carta, así que la voy a sacar otra vez la luna. Una mujer gestando algo, una mujer que, por ahí no es muy estable, o vos no estás muy estable. Hay algo con la noche, hay algo con la noche, Libra. A ver, ¿qué más? La noche, sí, jugando, Libra, te veo jugando. Y abriendo esa puerta, mirá, ¿ves? Hubo obstáculos y decidís usar tus propias reglas. Sale la justicia también, sale la justicia acá al final de la lectura. Entonces, hay algo que te estaba perturbando, ¿no? Yo creo que eso mismo que te estaba perturbando, decidís usar esa carta a tu favor para iniciar y abrir una nueva puerta que te haga mucho más feliz, que te dé mucha más gratificación. La re veo, Libra, eso. Realmente, algo te hace clic en la cabeza y arrancás un camino distinto. Pasás de la noche al día. O puede ser que gestabas un proyecto que de repente sale a la luz. Atento con todo eso, Libra, me encantó. Espero que realmente, si venís en esta, de estar desequilibrado, que las cosas se acomoden un poco. Atento con Mercurio Retrógrado, que es rever planes. Ojo con la gente que vuelve del pasado. No sé si es lo mejor, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado. Suscribite, compartí, por favor. Y bueno, nos vemos en la próxima. Libra, te mando un abrazo.